No, ni uno. Yo creo que hoy día no hay rivales cómodos. Es una frase muy trillada de todos los técnicos y los jugadores, pero es una realidad. Todos los equipos tienen un nivel competitivo alto. Los arman bien los dueños, los presidentes, los entrenadores, los directores deportivos. Y cada día creo que el fútbol mexicano tiene mucha más competencia interna. Sí, bueno, en general, toda la temporada hay que sumar y ganar lo más que se pueda. Pero bueno, ahora se magnifican mucho más las situaciones porque ya estamos muy cerca de que acabe la temporada. Estamos cerca de calificar también, eso también hay que ser conscientes. Pero bueno, creo que los chicos están bien preparados para mentalmente y futbolísticamente como para poder sacar esto adelante. Sí, bueno, el margen de error también vive naturalmente. Se va acrecentando para minimizarlo porque ya se acerca el final de la temporada. Pero creo que los chicos, toda la temporada han hecho una gran temporada, creo. Han sabido entender bien lo que nosotros queremos, cómo queremos que jueguen. Lo han asignado muy bien y estoy muy contento con ello. Yo creo que ahora tenemos mucho más posibilidades de ganar por cómo jugamos. Entonces ese margen de error lo estamos reduciendo partido con partido. Lamentablemente el domingo no. Pero yo creo que los chicos están muy bien preparados para afrontar estos últimos tres partidos. que la verdad nada más nos estamos enfocando en lo que es el día de mañana en Veracruz. No estamos pensando en los otros. Yo creo que todos los partidos son bien importantes, no nada más ahora. O sea, crecen un poco porque como no hemos ganado de visitante en toda la temporada, pues creo que aparte de eso yo creo que estamos más cerca de ganar por las probabilidades de visitante. Cada día ganar de visitante es mucho más, se acerca mucho más a esa posibilidad. Y más como está jugando el equipo. Yo creo que el equipo está jugando muy bien al fútbol. Tanto como finales no, pero sí son muy importantes. Todos los partidos son importantísimos. Yo creo que los tres puntos cada día es más difícil ganarlos. Pero creo que ahora como estamos jugando, creo que tenemos mucho más posibilidades de lograrlos. ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias!